Por iniciar nuestras actividades que tenemos hoy día, la premiación de la competencia oficial año 2015. La Asociación de Fútbol de Lota Alto culminó su proceso de premiación de campeonato año 2015, hace unos días atrás, con el reconocimiento de 21 clubes pertenecientes a la institución, tanto de Lota Alto como bajo, gracias a la subvención municipal que entregó el alcalde de la comuna de Lota, Patricio Marchanulloa, por 4 millones de pesos. En la oportunidad se premiaron los mejores puntajes y logros de los deportistas en sus diferentes series adultos y adultos mayores. Guillermo Rivera, presidente de la Asociación de Fútbol de Lota Alto, se manifestó muy agradecido por el constante apoyo que ha brindado el alcalde a la institución deportiva, lo que permitió realizar esta actividad y su premiación. Nosotros estamos culminando el año calendario 2015, con la premiación de todos los que obtuvieron los mejores puntos, los mejores logros, digamos, de una subvención municipal, digamos, de 4 millones de pesos, que se lo adjudicó, y nosotros damos 36 premios, todos los del 1 al 4º lugar. Alejandro Carte, director del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ilustra Municipalidad de Lota, informó la importancia que tiene para la primera autoridad comunal, Patricio Marchan, potenciar y ayudar las diferentes ramas deportivas existentes en la ciudad, permitiendo tener una vida mucho más saludable, no solo desde pequeños, sino en etapa de adultez. Estamos acá en representación del alcalde, bueno, él, sabemos de que está delicado de salud, y nos pidió que no dejáramos de acompañar a la asociación de fútbol de Lota Alto. La verdad que ahora nos invitaron a la premiación de sus diferentes series, y, bueno, donde van a premiar a los campeones, a los subcampeones de las diferentes categorías. Así que la verdad que estamos apoyándolo, como siempre hemos apoyado al deporte en la comuna, a través de las diferentes obras que se están realizando, como es el estadio, diferentes canchas de pasto sintéticos en la comuna, arreglo de cancha, y proyectos que vienen a futuro con el tema del borde. Así que la verdad que estamos contentos con estar acompañando a la asociación de fútbol de Lota Alto, felicitar a los clubes que fueron ganadores y justos vencedores. Bueno, indudablemente que le mando un saludo a don Patricio, y que ojalá se restablezca de su enfermedad todo mi apoyo y mis votos, y que salga luego de este difícil momento que está pasando. Indudablemente que siempre hemos tenido el apoyo de parte de él, de los concejales, indudablemente que quisiéramos más con respecto a los campos deportivos, pero bueno, satisfecho porque se culmina un año que es algo, es bastante trabajo. Más nosotros, yo tengo que decir que siempre en nuestra competencia, nosotros invitamos a los ex-deportistas, ex-futbolistas de antaño, que aquí lo estoy viendo por aquí, y que le dieron realce a nuestra asociación de fútbol, y que hoy día también le hacemos un pequeño homenaje, y como es menester durante todas las competencias, los términos de competencia que hacemos año a año, siempre invitamos a diferentes artífices de los que le dieron vida al deporte, que es el fútbol de nuestra asociación. Dota, avanzamos contigo.